No sé lo que tiene el aire de la sabana que en la mañana es murdurado Apenas descunte el día y todo lleno de melodía Me habla de amor Alegre se oye el eco de mi guitarra Guitarra que es un tesoro Porque se goza, es graneloro de esta canción Junto al palmar del vagío Yo tengo un bohío cubierto de flores Para la linda trigueña Con quien mi alma sueña Si sueña de amores Quiero platicar contigo Debajo del cocotero Para que tú veas linda Guajira mía Cuanto te quiero yo Para que tú veas linda Guajira mía Cuanto te adoro yo Alegre se oye el eco de mi guitarra Guitarra que es un tesoro Porque se goza, es graneloro de esta canción Junto al palmar del vagío Yo tengo un bohío cubierto de flores Para la linda trigueña Para la linda trigueña Con quien mi alma sueña Si sueña de amores Quiero platicar contigo Debajo del cocotero Para que tú veas linda Guajira mía Cuanto te quiero yo Para que tú veas linda Guajira mía Cuanto te adoro yo Junto al palmar del vagío Yo quiero vivir